Es una demanda alta que hay, sabemos que los costos son muy altos en parte privadas y el vecino lo tiene que hacer, entonces es parte de la salud pública también poder cuidar a la población, evitar que haya perros y gatos dando vueltas que no pueden ser cuidados por sus dueños correctamente o alimentados. Mejora lo que tiene que ver con la salud porque evita que muerdan a las personas, que transmitan enfermedades, o sea, siempre bregamos porque nuestras mascotas sean bien cuidadas. Así que estas jornadas son muy buenas para todos, para los animales y para las familias que cuidan de esos animales. Y bueno, también trabajando fuerte con lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, así que aprovechamos y estamos anotando a aquellas personas que no hayan podido inscribirse o que hayan tenido algún problema, verificar si están registradas, así que una jornada completa. Nosotros estamos realizando una jornada de castración para perros y gatos y de vacunación antirrábica para los vecinos que no han podido conseguir un turno que sea vacunamos a sus mascotas. La castración sí es con turno previo, más que nada por los tiempos quirúrgicos, pero la vacunación es a demanda, así que que vayan viniendo, vamos manteniendo la fila y igualmente respetando el instalamiento social y vamos vacunando a todos. Nosotros trajimos dos cirujanos hoy, así que realizamos 38 castraciones por día, por jornada. En este último año la verdad que la demanda es muy muy grande, así que haciendo un esfuerzo para poder aumentar la cantidad de castraciones, la cantidad de lugares que estamos yendo, así podemos estar un poco más presentes y ayudando. Es importante la demanda en todo el partido, pero en las eras por lo menos tenemos un servicio de protenencia durante todo el año y aún así no alcanza. Imaginate la demanda que hay en las localidades de Villar, de Plomer, de Hornos, que al no existir protenencia y siendo difícil el traslado para muchas familias que no tienen ese recurso, la importancia que tiene este tipo de operativos. Así que yo celebro que lo hayamos podido armar una vez más. Como decía EVE, replica de alguna manera la positividad de este programa en la gente, que se pone muy contenta cuando lo ve venir. Hemos intentado organizarlo una vez más de la mejor manera posible. Yo estoy muy agradecido con el Ministerio de Salud de la Nación, con el trabajo también que está haciendo EVE y todo el equipo de salud en las eras. Bueno, y ojalá sea el primero de este año, ojalá lo podamos cerrar bien. Hoy en Villar, mañana en Hornos, pasado en Plomer, con 38 turnos, ojalá se agoten en todas las localidades lo mejor posible. Hacerlo así, sin inconvenientes, con el desayunamiento, respetando la distancia. La gente la verdad que tiene un comportamiento ejemplar. Sumando a este operativo también esta promoción de seguir vacunándonos. La sera la verdad que viene muy bien en términos de inscripciones y vacunaciones, pero esta semana particularmente tiene una complejidad muy especial. Hemos estado en un Zoom con el Gobernador el día sábado, donde nos ha advertido la necesidad de ajustar un poquito los controles y promover rápidamente más vacunación. Es la única herramienta que tenemos para sortear los difíciles días que se vienen. Así que, bueno, celebremos esta oportunidad de trabajar nación y municipio, también con provincia, digo, y que sea el primero, ojalá, de dos o tres operativos que intentaremos hacer durante el año, teniendo en cuenta lo importante que es para la comunidad. De verdad que cuando uno mide hoy el problema y después de estos programas, lo vuelve a medir entre dos o tres meses, encuentra mucho menos inconvenientes de los que genera, lógicamente, tener un perro no vacunado o un perro abandonado muchas veces en la vía pública sin control. Así que, bueno, ojalá esto se pueda repetir.